Estoy bien con la piba pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se enganchan los guantes Se duerme más tranquilo cuando está generando tanto malo Un rato me mató con poca feo adecuado a mi época Si por el agua todo le pasé a los míos nunca me les torcian que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra no son Tengo a la copa entonces tranquila aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta nunca andamos down Pies en tierra ready para el siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base suena pao 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 Tema normal si todo es un hilo Le meto bien duro a ella y a la base a ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz como la cosa y sigue así Hey! Cómo va ponía mi pixi si se compaga en esta desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin Inclino como la Torre Pisa Gasto toda la realía nunca a cero lo avisa Si viene la guardia avisa Que andamos de pancineo con la mirada en un culo y la mente en el roceo Otro botella de Ron y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo aún ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo cuando creo Adiós estamos bien No lo tenemos pero ya le moja todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse pero muy poco creen Que lo que necesito no se vaya que la vida lo trate bien Ella se queda a mi lado para siempre a mí Este es el sonido de Emi DJ Yo, 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 yo